Hemos cantado y no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Con una luz viene a ver Uy, Dios mío, qué espectacular, oígame Todos nos hemos puesto borrachos, hemos recordado algún cheto Algún bonito de nuestros amigos que vienen desde Argentina De repente no manejan los términos Pero qué le parece mi querida Cintia, sin tanto preámbulo Le damos la bienvenida a Cristian Puga Bienvenido Hola amigos, cómo están, un placer saludarlos Gracias por estar aquí Gracias, hombre, gracias a usted Hola, cómo anda la señorita acá Super, super bien, muy emocionada de tenerlo aquí en nuestro estudio, en nuestro programa Bueno, muchas gracias chicos, una alegría estar compartiendo con ustedes siempre estas canciones La rubia, el avión, no le dijo nada Sus papi, súbame un poco muñeco para que recordemos los temas Que han marcado generaciones de munduras Argentina, Latinoamérica y en el mundo Escuchen Con una rubia en el avión Con una rubia en el avión Con una rubia en el avión Que ustedes más Marcaron mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y a mi adultez también Gracias, gracias Bueno, por suerte estamos viendo ahora a través de los amigos que nos reciben acá en Honduras, en Tegucigalpa, que las canciones perduraron en los corazones de todos y les agradezco a través del programa de ustedes todo el afecto que nos están brindando por las redes, por la calle, así que muchas gracias Así es, totalmente excelente Bueno, continuamos, vamos a estar abriendo líneas telefónicas para que usted pueda realizar cualquier pregunta que usted quiera realizarla a Cristian Puga, ya puede ser de su vida personal o ya puede ser de su carrera artística Todo está bueno, toda esta vida en la música, en la industria musical que ha marcado generaciones y ha sido influencia para muchos cantantes Bueno, muchas gracias, para mí es una alegría Si usted toma más asiento, amigo Cristian Sí, cómo no, cómo no, cómo no Excelente, también vamos a dar lectura a los comentarios en Facebook Live Estamos completamente en vivo Mi querido Cristian, para reportar los seis en post, algo a capel Bueno, antes, pero antes, no hemos dicho de qué agrupación es, para las personas que todavía no se acuerdan qué agrupación es Bueno, los ladrones sueltos, Puga, los ladrones sueltos que voy a aprovechar Tu presentación para aclarar que muchos creen que es una banda, porque como es, los ladrones sueltos hablan plural Pero en realidad es un nombre artístico, un seudónimo que surgió en Sony Music justo en unos años que ellos necesitaban una banda Por eso le pusieron los ladrones sueltos, pero se trató de un cantautor, en realidad Cuando fuimos a México, después te dijeron, pero vos sos Cristian Puga, los ladrones sueltos Así que es lo mismo, Cristian Puga, los ladrones sueltos es mi nombre, mi marca, mi seudónimo No es una agrupación, no es una agrupación También le quería pedir a mis compañeros, tal vez en Facebook Live, podremos comenzar la transmisión, por favor Porque tenemos un artista de talla internacional, no, eliminamos las canciones Queremos dar a conocer al mundo que Cristian Puga estuvo en Qubo TV Entonces queremos solicitar cordialmente, por favor, el apoyo a los compañeros Porque él va a cantar a capela, la canción no importa Para también dar lectura a la gente que no ve distintas partes del mundo Perfecto, cómo no Ahí está Miquelio Cristian, ¿cómo empieza la música? Bueno, yo empiezo desde muy chico, tocando la guitarra Me regalan mis padres una guitarra Y empiezo a hacer canciones ya desde los 10 años Después en el colegio venían mis amigos y me decían Ah, ya que haces una canción, no me haces una canción que me gusta tan chica, tal otra Y ahí íbamos haciendo como canciones, como a pedido, a medida Así se fueron juntando un montón de canciones en cassette En los 90 Una época de los cassettes En los 90 Y en un cassette se juntó la rubia y el avión Que era un regalo de cumpleaños para un amigo que se había ido ahora sí Se juntó, no le dijo nada Se juntó esa Que también es una canción más tranquila, una balada Y ese cassette llega por un productor a Sony Music En Argentina En Argentina, en Buenos Aires Ellos dicen, bueno queremos conocer a la banda Vamos a la casa de Cristian Vienen los productores, yo no entendía nada Era un chico ¿Qué edad tenías Cristian? Ahí tendría unos 24 años, 23 años ¿Qué edad? Estaba en mi casa tranquilo grabando mi cassetteito Y dice, bueno vamos a grabar un disco, ¿cuál es la banda? Le digo, pues la banda no existe No, pero nosotros queremos una banda Bueno, era Sony Music Y bueno ¿Un monstruo? ¿Por un monstruo? Vamos a decir que no Entonces ellos dijeron, no, esto se va a llamar Los Ladrones Sueltos Es el nombre que me tocó y yo dije, Los Ladrones Sueltos Bueno, al principio no me hacía gracia el nombre Pero con estos años de tanta dirigencia política en toda América De ladrones El nombre quedó muy vigente Así que estuvo muy acertado Y bueno, nadie se iba a imaginar que esas canciones Que eran regalos para amigos, para una amiga Entraron en un disco y me llevó por toda América La verdad, hasta el día de hoy Que las canciones, por lo que estoy conociendo acá en Tegucigalpa Están muy en los corazones de todos Mire, aquí en las discotecas A las 2 de la mañana Aquí se van a las 2 de la mañana Tegucigalpa es una maldición o bendición Como quien lo quiera ver Y cuando ya viene la 1.30 Que quieren que la mala chupe más Se le ponen la rueda que está dando en el cielo Se le ponen Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Aquí es mi querido Cristian Por aquí ya saben que se va a acabar en el trajito Nos dicen Wow, ¿quién me ocurrió estas canciones? Bienvenido Cristian a Honduras Por acá nos dicen Complárteme con la canción de Chica de Humo No, pero no es mía de Chica de Humo No, no, pero yo tengo una productora que me dice Solo autorizo tus canciones Porque ella de mí me gusta Que yo sea autor Guapísima la productora Guapísima Soltera, casada, divorciada 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 Buena candidata ¿Ya probó la pelea, mi estimada? Hoy con Wilmer Hoy las probaron Hoy, si no, la llevamos Bueno ¿Eh? ¿Le gustaron las chicas? Hoy vamos Hoy vamos Hoy vamos ahora después Ah, perfecto Wilmer, ayer comimos una carne deliciosa Basura ¿Sándwich de basura? Y los hambúridos ¿Y los hambúridos? ¿El casas quichos? Ah, qué rico Wilmer, la carne O la chana O la chana Ahí está Ahora le pregunté ¿Ya probaron que sabe pan de coco? No Ah, no, pues lo puedo ver Aquí nos vamos a comer Pan de coco Bueno, rico Ahí está La verdad es que vamos a seguir rodando Pero vale la pena Porque la comida que tiene acá Antegucigalpa Es espectacular Y vamos a ir a comer también A la casa de la familia Wilmer Que es comida casera Esa que va de abuelo Es padre Yo he estado probando la de la capital Pero tienen que probar la de Ceiba Que es la que es Totalmente Eso es la cuarta norte De la Ceiba De la Ceiba Ah, espectacular Ah, bueno No va a faltar oportunidad Ahorita me transporté unos años atrás Sus canciones aquí en Honduras son un éxito Mi favorita es Nena, Cuida mi alma Qué orgullo es que tú teníamos durante los 2.4 Muchas gracias Ahora, queremos conocer actualmente para que nos están preguntando en Facebook Live Soltero, casado, divorciado en una relación Enamorado En busca Enamorado Pero de la vida o de alguien No, enamorado de una chica que está acá Ah, la productora Sí, la productora Le hago canciones Oh, felicidades, hermosa pareja Una pareja, bueno, particular Ah, qué tal Ella es una gran musa para muchas de las canciones de Los Ladrones Sueltos Hay una canción, yo la conozco hace como 25 años A ella le hice una canción que es una amiga como tú Porque era una amiga ¿Cómo fue esa historia? A mí me encanta escuchar ese ente de romanticismo ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa historia? En el año 99 éramos amigos Después fuimos socios Se convirtió en la productora de Los Ladrones Sueltos Y bueno, una canción que decía Le canto un pedacito Una amiga como tú Se juegan las malas No le teme a nada Una amiga como tú Me brinda su abrigo en las noches de frío Una amiga como tú Esa era la amiga Miren mi querido Cristian Puga No quiero decir un poco a vocego Pero Porque en la nación hasta yo caigo Hasta yo me voy Dijiste Cristian Puga Porque asoció Asoció Los Ladrones Sueltos que están en Puga Perdón, perdón, perdón Ahora Todas las chicas de allá afuera de la producción Sayeron re vendidas con esa canción Totalmente Bueno, tú también te lo dices Que cante un poco de No le dijo nada Éxito de los 90 Ahí va, eh No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo nada Dijo no le dijo Nunca Nunca Dijo no Nunca Nunca Dijo nada No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo Nada Ahora Tú tienes una experiencia con esta canción Quiero que me cueste la historia ¿Cómo nacimos? La historia fue que en aquellos años En los 90 Tenía un amigo que andaba por la discoteca Se insistía con una chica Le quería hablar La chica no le daba bola No le respondía Y todos le decían No te hagas problemas Muda No te habla porque es muda Era como un consuelo Que le quería mover Y con ese delirio Salió esa canción desopilante Y disparatada Que dice La chica la muda O sea que el mundo hablaba No hablaba Miren Eso fue lo poco verdad Miren Hoy en día En el siglo XXI El tema no sería No le dijo nada Si no se lo ocultó Porque hay tantos cambios de sexo Que ya no se sabe Ese era un buen tema Se lleva a sorpresa Podría ser un hit Tenemos comunicaciones Tienes hablar conmigo Sí Comunicaciones ¿Quién es el que canta Soy un chico de la calle? ¿Cuál? No Soy un chico de la calle No, ese es Miguel Mateo Sí Totalmente No, estas canciones son Con una rubia en el avión La otra No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo nada O ruge uge Ruge el cielo con vos Ruge el mar Ruge el sol Y hasta ruge mi voz Cuando ruge uge Ruge uge es para una chica Que se llama Eugenia Allá de Buenos Aires Y yo le pregunté ¿Cómo te llamás? Me dijo Eugenia Pero los que me quieren Me dicen ruge uge Y ahí nació Ruge uge ¿Toda la canción es que tiene una historia? Sí, todas las canciones De los ladrones sueltos Tienen una historia Una pequeña realidad Donde se van disparando Donde se van disparando Distintas canciones Por ejemplo Ahora hay una canción Que se llama Náufrago de tu corazón Que vamos a rodar el video En la isla de Ruatán Así que de alguna manera Vamos a llevarla a Buenos Aires Las imágenes Y les vamos a mandar Turistas argentinos Para que conozcan la isla Que tiene la mejor reserva De corales de América Y es un lugar paradisíaco Totalmente Podría cantarlo El coro de ese tema Náufrago de tu corazón No tengo brújula No tengo timón A la deriva en el mar del amor Náufrago de tu corazón Que surgió una vez Que Andrea se enojó conmigo Ah, ¿por qué? No me acuerdo ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo? ¡Denuncie lo que le hizo! ¡Cuéntenos! Fue terrible Y nació un áufrago de tu corazón Pero fue bonito Mi casa le va a tener una historia Le comenté que es mi mamá Me va a escribir acá a la plataforma Y dice ¡Qué bello! Me encanta Un beso grande Para tu mamá ¿Cómo se llama? Se llama Gloria Gloria Un gran beso para vos Y te felicito acá En Spotify van a escuchar Y a esa ropa Decimos, pero Miguel En este momento Comunicación desde aquí mismo La capital de la república Buenos días ¿La escuchamos? Qué hermoso canta Qué hermoso canta Gracias Muchas gracias La voz se la escucha como si fuera un jovencito ¿Cómo qué? Como que si fuera un jovencito No, 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 no En este momento Se mantiene bien Se mantiene joven la voz Debe ser porque bueno Soy un niño Un baby Vamos a ver ¿Qué otro instrumento Tocan ustedes Si tienen algún otro proyecto Para crear en este caso? Mirá Yo toco la guitarra El bajo El teclado Y estas canciones Las grabo yo Con un amigo Eduardo de la Argentina Eduardo del Gobo Que toca la batería Así que entre los dos Las armamos Las grabamos Y después se van sumando músicos Que me acompañan En los distintos países Donde me presento Así que bueno Siempre es muy Muy Hacer lo que a uno Ama Viste Yo lo vengo haciendo Desde muy chico Y me hace muy feliz Hacer canciones Que van contando Las historias de mi vida La gente que voy conociendo Lo que me toca vivir Totalmente Hoy ya Ya realizó Algo nuevo Vino al programa De todo un fondo Y mi querido Witty Que le parece Total Espectacular Quiero que le den apoyo De nuestros bailantes Mastros Por favor Que nos ayuden Con las líneas telefónicas Ya que hay muchas Que nos están escribiendo Que nos están escribiendo De los Estados Unidos De Nueva York Miami Que quieren comunicarse Bueno Conoce la planta Entonces tal vez Nos pueden apoyar Posteando los números telefónicos Para que este se comunique Y le transmita Bueno un mensaje A nuestro invitado El día de hoy Mi querido Cristian ¿Ha de repente Considerado incursionar En el track En el reggaetón? No No porque Yo no hago esto Por dinero Digamos O por hacer la música Que está de moda O por tener que Modificar las cosas Yo hago Me da mucha pasión A mi Contar una historia En el reggaetón Pero se vea bueno Un poco Sí bueno ¿Qué se hizo la rubia? 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 En un programa Hicimos ayer ¿Cómo se llama? Con una peli roja En el avión Versión Versión Compañera ¿Cómo es tu nombre? Cicia Con Cintia en el avión Directo a Ratan Con Cintia en el avión Ahí está Así fue a estar Windy Descartado Y la verdad Que a mi no me sale Porque yo hago estas canciones Con Un dueto con Bad Bunny No estamos nunca cerrados A la magia que pueda pasar En el escenario No, no lo descarto No descarto nada Porque La magia del escenario Une La música une Y entonces Uno nunca sabe Las sorpresas Que le depara la vida ¿No? En los escenarios Voy conociendo Muchos colegas Y con ellos siempre Es lindo Compartir un estribillo Una canción Un saludo Intercambiar géneros Intercambiar generaciones Yo siempre estoy muy atento Respeto mucho De lo que hacen Las nuevas generaciones Y el respeto Mi querido Sería muy interesante Ver a Cristian Demontrar Pero antes Mi querido Con esa informe Que tenemos De la planta Reventada Topada Mamada Atendemos esta comunicación Muy buenos días ¿Lo escuchamos? Buenos días Hola Me encantará Fue tener a un Artista argentino Aparte de Che Palud Los chilleros En el suelto Es una de mis Contas favoritas Gracias Muy amable Fue de serio Muchas gracias Bueno Le quiero decir a Cristian De que en los conciertos De rock Nunca falta una rola De los ladrones sueltos Muchas gracias Muy amable Por tu saludo Y ojalá Que puedas venir Al concierto del Rockfest 2019 Que se va a realizar Mañana en el Hotel Clarion Va a estar buenísimo Porque vamos a cantar Las viejas canciones De los ladrones sueltos Todos estos clásicos Y las nuevas canciones Se desarrollará mañana En el Hotel Clarion En punto de las 19 aproximadamente En punto de las 7 de la noche Sí, sí Ahora mi querido ¿Cómo se siente usted Al escuchar Vos están jóvenes Que escuchan su música Y le diré algo Que aquí Todas las bandas Que tocan cover Nunca faltan sus temas No, nunca Está el Dúo los 3 Ni en el Espinal Todo Muchas gracias a todos Porque ayudan A que las canciones Permanezcan vivas A través de las interpretaciones De ellos Y eso hace que después Yo venga acá A Tegucigalpa Y las canciones Estén tan incorporadas En los corazones De todos nuestros hermanos Hondureños Así que Muchas gracias a todos Por interpretar mis temas Y una gran alegría Siempre Excelente Perfecto Si hay que más Teniendo más comunicaciones Nos indiquen Si tenemos una llamada Excelente ¿Qué dice el Whatsapp? Por acá nos dice Diga el Twitter Que si va a oscura Se rechema con las dos Y responde Es que mire Aquí tenemos un personaje Un periódista muy destacado El halcón Que de hecho Es popular Un término que dice Cuidado con la tuque Entonces Esa es la misión Nuestro Ah, bueno Un abrazo Yo me supongo que nos dan los mis ojos Me dediquen La rubia en el avión A Chantal Tal vez una vez Una compañera No hay gracias Bueno, un abrazo Para Chantal Ahí está el tema De la tos Escucha, escucha Súbame de papi Mira, está de moda Como que sale interesante Sí Tosí, tosí Ok Muy bueno Ok, ahora Vamos a ver Usted ya ha vuelto punta ¿Sabe qué es la punta? La punta catracha No, no se ha bailado punta Vamos a ver Usted que tiene su sangre Díganlo Mire, los argentinos Se estancan por bailar tango Sí, usted Por bailar punta ¿Ha bailado sopa de caracol? La he escuchado La he bailado Nunca me ha bailado Pero mire papi A un rato más grande Tal vez me ayuda Con el baile de la gata Eso para que la puede Algo más movida Más movida El baile de la gata Perfecto Supa de caracol También la cantó Supa de caracol Buenísimo Van a hacer un baile Espectacular Así voy viendo Los pasos acá de Honduras Que los llevamos Para Argentina Pero le vamos a preguntar A la gente Si quieren ver A que su nombre Están bailando punta Alimentamos 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 Me dicen A mi El pirata Por la pata De palo A ver Noticias Producción Que Pero bueno Hay comunicación Buenas días Te escuchamos Hello Yo soy panse Todo Yo soy también De Viva Palma De todo Todas las bandas Argentinas Sí Compañeros Con los que he viajado Mucho Pregúntale a Cristian Para él Quien es el mejor jugador Del mundo Y a mi me gusta Maradona Porque yo lo vi De jugar a Maradona Disfruto mucho También con Messi Pero Maradona Tenía esa pasión Esa locura Argentina De pelearse Con Con los más poderosos Y defender A los más humildes Entonces eso a mi Me marcó Porque yo he llorado Por Maradona Viendo sus partidos Messi Descartado No Messi también Me gusta mucho Pero nosotros Los argentinos Le criticamos Que le falta un poco Más de sangre De enojo Más de furia No jugar tan Yo cuando voy a cantar Trato de divertirme Volver al juego Volver al origen Entonces No tanta responsabilidad Hay que seguir jugando En la vida Mi querido Cristian Repito Porque estamos En una etapa final En los noventas Existió un gran despliegue De bandos argentinos La misma palma de vampiros En fin Actualmente Casi escuchamos Más de la Argentina ¿Por qué será? Su criterio Como compositor argentino Mirá Cambió Por un lado El negocio discográfico Ya no están las discográficas Ahora están las redes Que le dan acceso A todo el mundo Pero los artistas Necesitan Como los Mecenas de otros tiempos Que tienen el capital Para difundir sus canciones Y bueno Se han difundido Artistas de otras regiones Quizás Hay mucha difusión Bancada Por otra gente Y bueno No han surgido Artistas Tan fuertes Ojalá que surjan En las nuevas Ojalá Nos ponemos de pie Nos pone nuestro amigo Hugo Nos vamos a poner de pie Yo los acompaño Para ver Y Ah Bailar Ahí está Vamos a ver Pongamos la estorba Mi querido La estorba Pafi Me ayuda con el baile de la gata Mi querida Cintia Le vamos a dar Viven mi querida Cristian No se rían Por favor No se rían Aflojamos cintura Miquel Vamos a hacer ejercicio Aflojemos cintura Ahí Ahí Esto me hace Un inédito Un inédito Correcto Una vez que aflojamos cintura Solamente cadera Ahí 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 Tienes swing Tienes swing Tienes swing Tienes swing Ahí está Subame un poquito más la música Papi Porfa Ahí está Ahí está Mujer de cadera Mujer de cadera Tienes swing Tienes swing Tienes swing Ahora cuéntame Que lo que dicen Ey Vamos Ey Moviendo cadera Ey 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 Vos no sabés lo que acabás de hacer Acabás de hacer bailar a un po alto Tienes swing Tienes swing Tienes sabor Pareje negro El cuerpo de un blanco Sí Cabal Cabal Qué maravos eh Las cosas que me hace hacer Witty eh Lograste y lo que nadie logro en siglos Cabal Ahí está Y bueno solo aquí dejado un poco de ser obvio Y agradecemos mucho Gracias a vos Cintia Vamos a invitar a quienes vengan a ese hombre Para que la gente lo conozca A Wilmer A usted A usted A usted A usted A usted Wilmer es un amigo Y bueno me está Nos está llevando a conocer todos Tegucigalpa Les agradecemos todo el cariño que nos expresan por la calle En todos los medios donde vamos Muchas gracias a todos Y Wilmer muchas gracias por este tour Que nos llevan por todos tus canales amigos A los dolores Por favor Después Yo les voy a dar casado y pan de coco Y pan de vino Bueno ¿Qué les parece? Vamos a una pausa comercial Para los que nos van a dirigir a la pausa Bueno Acá desde todo un poco Desde Tegucigalpa Honduras Directo para Buenos Aires, Argentina Nos vamos a la pausa primero Y después disfrutamos de todo un poco Seguimos compartiendo Buena programación Ahí está Ahí está Ahí está Y esto va chicos Uno, dos, tres De todo un poco Uno, dos, tres Tengo un bojo Ya venimos Ahí está Ahí está Una, dos, tres Después la pasamos por el space Ah, perfecto Ahí Una nuestra y una otra Se me quedó triste Cintia Cintia Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Buenísimas Sácale con la el también Con la porfa con esta Dime Vete saca Gracias Gracias Witi Genial Dígale Witi que ponga Una Witi solo y una cinta solo Excelente Dale, una cinta ¿Te vas a tomar tres o cuatro? Cuatro con tres Y un mini video de este video Ahí está Espectacular Ahí va con Witi Tal vez regalo Witi Y me encanta que yo mire esto un poco Dale Ahora lo grabamos Ahí está, ahí está, por favor Qué honor, qué placer Desde acá grabamos Otra, una foto loca No, no, sí, rapidito La foto y después en el video Ahí va el video Ahí está Con vos, con vos Acá estoy con Witi ¿Dónde está usted, mire? Venga, venga, recinto Te ves y empieza cantando Póngale, 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 póngale Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Acá estamos con Witi y Cintia De todo un poco Los invito a escuchar Y a ver este programa espectacular Mi nombre es Cristian Fuga Los ladrones sueltos Vean de todo un poco ¡Vean de todo un poco! ¡Gracias! ¡Vean! A la orden Gracias, gracias 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 ¿Están poniendo promos? ¿Y ustedes? ¡Tiene, tiene! Y ahora tocaré este tema Ahí también hay un poco Y ahora la nuestra Con la letra Ahí sí Ahí salió ¿Sí, envió? Buenísimo Ahora, ¿de qué podemos hablar ahorita? Ahí va, con Hugo De la buena música Sí Con Andrea No, hablémosle Música Está Buenísima No, la música No, la música no Sí, para eso Música de adelante Yo te la mando Sí Mándeme, le pide un poco Sí, ahorita ¿Sobes el que me haga Un último video Para de Peppa? Ay, para ti Es mucho la gracia Sí, es mucho la gracia No, no, no El último, el último ¿Qué? Pero así de ladito Miren, en la noche Tengo un programa Que es la de Peppa Donde hablamos de sexo Ah, bueno Entonces también está Y está Con la rueda cantando Les invito a que vean De Peppa Los mejores temas De sexo En el mundo Ok De sexo Ahí voy Con una rubia En el avión Directo a Brasil Con una rubia En el avión Chicos, los invito A ver De Peppa El mejor programa De sexo De toda América Abrazo fuerte De Christian Buga A los ladrones sueltos Que estoy con Witty De Peppa Ponete al mismo papi De Peppa Todo es Vale, vale Vale, vale No, ya se le va a hacer Ya, ya Ya, ya No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya Ahí está Ahí está Voy, ¿eh? Ve, ve, ve Con una rubia En el avión Directo a Brasil Con una rubia En el avión Estoy con Cintia De Fritu Rola Mi nombre es Cristian Buga Los ladrones sueltos Escuchen buena música Y pidan su rola Pidan La rubia En el avión Directo a Brasil Ya está lo que está De 4, 5 De Runa está bien ¿Ya? ¿Ya? Ay, la mía, la última Grabar y la de él Grabar y la de él Rápido, rápido Ya va Ahí va, ahí va Ahí va, déle, déle Va Con una rubia En el avión Directo a Brasil Con una rubia En el avión No te pierdas De Pea, Pa Con Witty Cristian Buga Los ladrones sueltos Escuchar el mejor programa De canciones Sexo Y todo lo que te gusta Así en los temas Más calientes Ponete vivo, papi Gracias 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 Gracias.